Música Ganar el concurso en 3 minutos para mi ha sido un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que he invertido a la hora de realizar mi trabajo a fin de máster Esto es un reto de resumir lo que has hecho, explicarlo para un público no especializado y además presentarlo delante de mucha gente que te están grabando Y es un reto y la verdad que fue una experiencia muy bonita Al final si tú se lo haces a un compañero de la universidad te va a entender perfectamente Pero hacerlo a la familia, a tu abuela, que a ver si te entiende, pues al final a base de repetir, te dan sugerencias y cosas que tú no ves porque tú estás tan centrado en lo técnico que no te das cuenta Pues te ayuda mucho a reconducirlo hacia un público no especializado Música Cuando me presenté al concurso en 3 minutos, lo cierto es que el resto de compañeros también hay muy jóvenes y gente con don de agentes, con facilidad para hablar A mí quizá lo más difícil fue cómo hacer que a la gente le interesara el tema que yo había preparado Para mí era muy interesante porque era algo que yo había estudiado en el grado y que me apetecía mucho hacer Pero quizá lo más interesante fue captar la atención de la gente y decir, jolín, es algo interesante lo que he hecho yo La universidad te ofrece un curso de formación de un día, de unas 4 horas, con un profesor de oratoria de la universidad y con un periodista de la radio Y pues bueno, junto con el resto de concursantes que se van a presentar, pues hacemos algunas pequeñas dinámicas Nos dan algún consejo de cara a exponer lo mejor posible en esos 3 minutos Yo sin duda recomendaría a cualquier persona presentarse en 3 minutos porque es un certamen muy bonito Y no es solo el hecho de ganar o no ganar, es la experiencia, aprendes a hablar en público, te supres a ti mismo